¡Ese grito a las mujeres! ¡Oh, ya, ya! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Ese ambiente esta noche! ¡Ajá, ay, ay! Siempre es la misma situación Cuando paso por mis chavas para salir a pasear Piensa que coge detalles la ridiculizará Que la banda está muy corta que prefiero un pantalón Y con esa minifanda pensará que esto es lo que es Que no hay muy grande su boca con el celapilabia Para el dedo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Y una bruta más clarita le combinará mejor Y la mano no le luce con uñas a no duras Está corriendo por el muerto y se la hace pesadita ¡No, no! ¡Vos a la mis cuñadas! Mirna Sosa Norma ¡Triste, nalga! Siempre es la misma situación Mano pasa por mi caba para salir a pasar Pensa que con aquel detalle la ridiculizará Siempre se a soltar el pelo, solo empieza a borotar Se le va para adelante, se lo fija con el pal Y su peleta reseca y se la empezó a mezclar Saca mi crema del pozo y la se empieza a mezclar Llevamos así con cuadra por ella se regresa Y se le olvide el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se ponen los pupiletes Se despiran las cejas y se lavarán los dientes ¡No, no! ¡Y mi sobrina! ¡Holguita! ¡Já, já, já, já! ¡Já! Siempre es la misma situación Cuando los brazos vomitaban para salir a pasar Pensaba que el detalle la ridiculizará Que la banda está muy corta, que prefiera un pantalón Y con esa minifalda pensará que todo lo puede Que rebugra de su boca con el celapitave Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar Y con los de los zapatos no va a nada conectar En la blusa más clarita le combinan el mejor Y la mano no ve en el secundinio En el secundinio, en el secundinio, en el secundinio En el secundinio, en el secundinio, en el secundinio En el secundinio, en el secundinio No, no Y el amor de Rocael Pochirino Y la mano de oro, el fin Y la mano de oro, el fin Y la mano de oro, el fin Y eso se baila así, muchachos Y vamos a seguir rápidamente con eso que se baila así Siguiendo el sabor de la cumbia solidera esta noche Y bueno, esto va a sonar de la siguiente manera que dice Y seguimos con las manos arriba y arriba y arriba y arriba La cumbia que yo traigo es universal La cumbia que yo traigo es para bailar La cumbia que yo traigo es universal La cumbia que yo traigo es para bailar Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Mueve tu cuerpo, muévelo pa' allá Mueve tu cuerpo, échalo pa' acá Mueve tu cuerpo, échalo pa' acá Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, se baila así Se baila así Se quemó con las manos arriba y arriba y arriba y arriba Cumbia Y un saludo a toda la raza mexicana La cumbia que yo traigo es universal La cumbia que yo traigo es para bailar La cumbia que yo traigo es universal La cumbia que yo traigo es para bailar Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Mueve tu cuerpo, muévelo pa' allá Mueve tu cuerpo, échalo pa' acá Mueve tu cuerpo, muévelo pa' allá Mueve tu cuerpo, échalo pa' acá Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Así, así, se baila así Seguimos con las manos arriba y arriba Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a ver, vamos a ver esos ánimos Ya se me cansaron Bueno Vamos a seguir disfrutando esta noche Bueno amigos, si seguimos por aquí esta noche gozando los actos de hoy y siempre Y mañana como no, saluditos a Norma A Blanco por ahí Se van a ir a mis sobrinas, Olga Sigue la gozadera Gózala Y vamos a seguir con ese sabor muchachos Algo que dice tómalas que tómalas Vamos a ver muchachos Tómalas que tómalas que tómalas Tómalas que tómalas que tómalas Tómalas que tómalas que tómalas Y vamos a ver como suena eso ¡Voy! ¡Voy! Tengo una novia, tengo una novia Tengo una novia que me lleva a la bahía Que me dice, mío, mío, que me dice Qué calor, qué calor, qué calor que tengo Qué guapo soy, qué ritmo tengo Cumbia Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Es el movimiento, mi gente Tengo una novia, tengo una novia Tengo una novia que me lleva a la bahía Que me dice, mío, mío, que me dice, qué calor Qué calor, qué calor que tengo Qué guapo soy, qué ritmo tengo Cumbia Toma, que toma, que toma 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 Vamos, vamos a esa gente que quiere seguir bailando Vamos a ver ese ánimo Sube las manos, sube las manitas Esas manitos arriba, esas manitos arriba Esas manitos arriba ¿A dónde están las mujeres? Ese grito las mujeres solteras Ahora sí todas dicen A ver los hombres solteros Después amanecen todos golpeados Y yo no tengo la culpa, ¿ves? Eso, vamos a seguir bailando Y dice, muchachos Y desde la capital de Luciana Los astos de América Que no se lo cuente nadie Súbete en el tren Gachote Súbete en el tren Gachote ¿Has visto que te viajes una onda suave? Subamos ahora todo, no te hagas más que El chucu, 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 su mamboleo Vamos a mercenarle con menadeo Gachote, 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 sas Bailando por la orilla, tú la gozadas Gachote, 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 sas Bailando por la orilla, tú la gozada Gachote, 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 gachote ¿Has visto que te viajes una onda suave? Subamos ahora todo, no te hagas más que El chucu, 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 su mamboleo Vamos a mercenarle con menadeo Gachote, 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 sas Bailando por la orilla, tú la gozadas Gachote, 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 sas Bailando por la orilla, tú la gozadas Gachote, 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 sas Bailando por la orilla, tú la gozadas Chuchu, bríjate, chuchu, bríjate 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 Gracias por ver el video.